¿Qué es la Agenda 2030? Pues la Agenda 2030 es la ideología de la élite, que viene siendo la misma desde que yo estudio al Club Bilderberg hace 50 años, incluso si nos retrotraemos, lo encontramos en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, lo encontramos hasta en la Biblia. Un plan de guerra contra la población, un plan de guerra para despoblar, por una parte, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, especialmente aquellos relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, contribuye a reducir los niveles de fertilidad y desacelerar el crecimiento de la población mundial. Esto lo encontráis en la página 95 de mi libro, citando la Agenda 2030. Por eso acaban de consagrar, con este término, el aborto en Francia. Esto es un plan de guerra antropolítico, porque quieren adueñarse de todos los recursos del planeta, de la tierra, de los cultivos, de la ganadería, de la pesca, del agua, quieren privatizarlo todo, quieren prohibirnos el acceso y lo vimos en algunos de los protocolos de la pandemia, cómo se nos prohibía el acceso a la playa y cómo se nos prohibía el acceso a los bosques y a la naturaleza, porque ya quieren mentalizarte en la nueva normalidad de que todo es suyo y tú eres un virus que contamina y como todo es suyo, tú no entras en su territorio. Para eso tienen las ciudades de 15 minutos y para vigilarte si obedeces o no, pues tienen lo que yo llamo el carnet del esclavo, ¿no? Esa identidad, fíjate el nombre que le ponen, identidad digital. ¿Cómo que identidad digital? Mi identidad es mi alma, soy un ser humano. La huella, que ya lo están intensificando. La huella de carbono también. Ahora están hablando de la huella de carbono y la huella digital. Efectivamente, entonces es muchas cosas. Entonces es un plan de guerra, el punto 16, que habla de la paz y las instituciones sólidas. Pues en la página 292 del libro os vais a encontrar ya cómo tienen en fase de prueba y error su gobierno mundial. Ya lo tienen, ya está trabajando. Para presentar el libro de nuestra invitada, nada mejor quiero decir que escucharla, quien más sabe de quién ha escrito ese libro. Hola, soy Cristina Martín Jiménez y comparto contigo mi último libro, Agenda 2030, libertad o tiranía. Se trata de mi última investigación periodística en la que desenmascaro las verdaderas intenciones de las élites detrás de la Agenda 2030. Acompáñame en este nuevo viaje para dejar de ser esclavo de las mentiras y ser dueño de tu libertad. Bueno, pues es un libro que hay que leer, luego gustará más, gustará menos, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de documentación y de enlaces directos que tiene para contrarrestar cualquier tipo de conspiración que se pueda pensar. Ahí están los datos, se está la información, se pueda acceder a ella y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero en este libro, Cristina, a mí hay una cosa que se me han puesto los pelos de punta y es que tú insistes en que uno de los planes de esta agenda es la de que las familias, sobre todo las mujeres, ahora vamos a hablar, no tengan hijos. Y luego, sobremanera, hay una cosa que se me han puesto los pelos de punta. Ahora, tú dices y documentas que en una de estas reuniones, de estos medios secretas, a la salida tomando un café, creo que fue en El Cairo, un grupo, que si es cierto no tienen otra forma nada más que llamarle psicópatas, decían en voz alta que de una vez había que conquistar el útero de las mujeres. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. Para eso se hace el feminismo actual, que es un feminismo de laboratorio, como yo le llamo. Una supuesta liberación de la mujer, que al final acaba esclava de unas corporaciones y que no puede dedicarse a ser madre, porque cuando piensa que la edad fértil, pues está iniciando su carrera o está en la universidad y todo esto está preparado, todo esto está estudiado. Porque la gran enemiga de la Agenda 2030, la gran enemiga de las élites a las que le han declarado la guerra, encubierta como la hacen ellos, es a la madre. Es a la madre. La madre va a ser declarada próximamente, en todas las películas que vamos a ir viendo, en todas las leyes que van a ir saliendo, va a ser declarada como una asesina del clima. Porque ya están saliendo artículos científicos, pseudocientíficos, que defienden que la respiración humana causa daño en el clima. Entonces, no tengas hijos para salvar el planeta. Esta propaganda ya la estamos recibiendo. Además es que es muy coherente, vamos, es que cualquiera, como no se nos ha ocurrido antes a ninguno. Es verdad, yo no sé. Es una cosa muy lógica, ¿no? No, no, y coherente. Y coherente. Muy racional. Las familias también son un peligro, está declarada la guerra a la familia, y los niños.